Porque el viejo sistema de partidos está desgastado y es una de las consecuencias de que vivamos así. Sobre el tema de seguridad, el licenciado Giovanna Ochoa nos va a hablar de cómo ha repercutido y cómo hemos trabajado y hemos escuchado a muchas familias, a muchas comunidades, que su queja más importante en el Estado es la inseguridad. Buenos días. Soy el licenciado Giovanna Ochoa, como Giovanna Sebastián Perú. En efecto, Guanajuato está sufriendo la mayor crisis de seguridad que ha tenido a lo largo de su historia. Se han invertido demasiados recursos en el tema escudo que se manejó en épocas de Miguel Márquez. Sin embargo, realmente se han tenido algunos avanzos en seguridad, pero creo que ahorita hoy en día permea el tema de seguridad y de inseguridad más bien en el Estado. Y es sumamente complicado poder coadyuvar con el gobierno para poder hacer las estrategias necesarias. Hoy en día estamos, como organizaciones, aquí en el Estado de Guanajuato y así a nivel nacional, reuniéndonos para empezar a hacer una defensa por la vida en particular, en donde no nada más es el tema de inseguridad, sino también el tema de la vida abarca sobre todas las políticas públicas que se están llevando a cabo y que están trastocando el tema de la persona humana.